Consentimiento para ti Yo que pensaba que en el amor todo era lindo, color de rosa Pero la chica, la más hermosa, le ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar, con mis cervezas quiero brindar Para olvidar a mi amor de tu falsedad Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más, y esta vida Se terminará Te olvidaré y beberé Una, dos, mil cervezas, mala mujer Yo que pensaba que en el amor todo era lindo, color de rosa Pero la chica, la más hermosa, le ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar, con mis cervezas quiero brindar Para olvidar, para olvidar a mi amor de tu falsedad Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará Y esta vida se terminará Caribeño, devolverá Caribeño, devolverá Especiales, no estoy en aquello Con mis cervezas, tu hagas el amor de tu falsedad Y esta vida se me mató Y esta vida se me mató Gracias por ver el video.